Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado también en este formato, agradezco esta confianza en mí. Cuando Inés me planteó esta jornada, bueno, esta jornada, este pequeño espacio para poder hablar de este tema, la verdad es que supuso un reto importante porque sí que yo trabajo muchísimo con apoyo conductual positivo y tengo una experiencia en este ámbito, pero cuando hablamos de apoyo conductual positivo en primera infancia es algo distinto, algo distinto porque sería muy complejo tipificar y decir y empezar a etiquetar a los niños y niñas que tienen trastornos de la conducta graves. Lo que sí es cierto es que a estos niños y niñas que presentan esas conductas que nos preocupan y que nos ocupan y que en cierta manera son bastante disruptivas y que complican su primera infancia y sus aprendizajes futuros, sí que aparecen ahí un montón de cuestiones y de dificultades que acarrean una tensión a veces muy compleja. Por lo tanto, también deciros que para mí es un reto que estamos explorando este campo también, cómo aplicamos el apoyo conductual positivo en estas edades más precoces. Sí que hay muchísima más experiencia en el tramo de tres a cinco años, que estamos en esta etapa de educación infantil de primera etapa, porque ahí sí que hemos comprobado y hemos verificado que aplicando estrategias de apoyo conductual positivo hay unos cambios extraordinarios. También remarcaros y deciros que en la literatura internacional cada vez más se está comentando, diciendo y verificando con trabajos de investigación serios y rigurosos en Portugal, en Finlandia y en Grecia también. También en España quizá no tanto porque tenemos menos tradición de ser estudiosos en este tema, pero sí que el apoyo conductual positivo se está erigiendo, por decirlo de alguna manera, como una herramienta muy importante para la inclusión educativa. ¿Por qué es importante para la inclusión educativa? Porque en definitiva, si analizamos un poquitín nuestros contextos educativos, los temas que mayormente dificultan la inclusión en los centros educativos y en hogares infantiles y las mayores dificultades de las familias, la exclusión del sistema a veces viene dado por trastornos, por estos problemas de conducta. Es decir, niños que son muy movidos, niños que no atienden, niños que se están moviendo continuamente, niños que están diagnosticados de trastorno del espectro autista, que sabéis que es el diagnóstico más frecuente y más previamente que tenemos hoy en día, estos son motivos de exclusión y de no participación. Tenemos muchísimos niños que están yendo a estimulación precoz, en servicio de estimulación precoz, y que el resto del día y de la semana no van a ninguna parte, están en casa con sus papás y con sus mamás. Está bien que estén en casa con sus papás y con sus mamás, pero les atendemos una pata muy importante que es la parte de socialización. Por lo tanto, ahí tenemos un pozo, un espacio donde juntos podemos ahondar muchísimo para poder aprender más porque hay poca experiencia, sobre todo de 0 a 3, pero ahí vamos dirigidos. También debemos tener en cuenta que en ese espacio de 0 a 3 hay unos actores principales, aparte de los niños y niñas que somos papás y que son más familias. En este entorno, las familias deben estar cada vez más empoderadas, más preparadas para poder atender a sus niños, pero también con una confianza plena en que lo que están haciendo, que es hacerlo de cada día, tiene una importancia muy grande para poder avanzar en este sistema. Para seguir un poco la estructura, pero ya veréis que iremos un poco de un lado para otro porque he hecho un enfoque bastante global porque no podría ser de otra manera, intentaremos definir ACP desde la perspectiva de niños. Tampoco me voy a detener muchísimo en explicaros lo que es el apoyo conductual positivo porque, en definitiva, hoy algo conocéis y no es el objetivo de la sesión de hoy, pero sí que voy a remarcar algunos aspectos en cuanto hablamos de ACP en niños en esta franja de edad de 0 a 5 años, toma unas consideraciones distintas. También vamos a hablar de cómo podemos intervenir en este ámbito, también vamos a hacer un poco de énfasis en los niveles de prevención y qué cosas podemos hacer en cada nivel de prevención. También hablaremos un poquitín de evaluación funcional porque para mí es muy importante, es súper importante todo el tema de cómo hacemos esta línea base, esta evaluación funcional, para que no hagamos cosas porque nos parece que son cosas que van súper bien, sino que debemos tener algo para poder medir y después también cómo haremos un poco de espacios de coordinación. Cosas que podemos decir, ¿qué pasa con los comportamientos disruptivos de los niños y niñas? Hoy en día sabemos que los comportamientos disruptivos afectan negativamente al aprendizaje, esto es muy importante, sabemos que en esta franja de edad, sobre todo de 0 a 3, la neuropasticidad del cerebro de los niños es altísima, por lo tanto todo aquello que no podamos trabajar en esta franja de edad y por lo tanto queda por hacer, esto afecta negativamente en el futuro en los aprendizajes. A veces hay niños que si por coeficiente intelectual, por capacidad cognitiva, podrían aprender, pero están tan interferidos por estas conductas que podríamos decir disruptivas o conductas de desregulación emocional que la capacidad de aprender es como que no la tienen, pero están teniendo capacidad de aprender. O sea que es súper importante que estos comportamientos que son disruptivos les demos la importancia que tienen. Esto no quiere decir que os minimicemos, a veces ocurren cosas del tipo vamos a obtener un diagnóstico, pedimos insistentemente un diagnóstico porque si tenemos diagnóstico nos quedamos como tranquilos. Ah, tiene un TDA, hay, tiene un TEA, tiene una discapacidad intelectual, esto nos sirve para saber dónde estamos situados, pero esto no nos cura para nada, esto solamente es el punto de partida para empezar a trabajar. O sea que este punto es altamente importante. Otra cosa que quiero remarcaros es que las conductas disruptivas y desajustadas de la primera infancia requieren abordajes y requieren básicamente planes conductuales preventivos. Cuando yo hablo de planes conductuales preventivos en esta franja de edad, tenéis que quitaros un poquitín de la cabeza lo que sería un plan preventivo para niños escolares de primaria, de quinto y sexto de primaria. Estamos hablando de prevención, cuando hago de prevención es decir qué actividades podemos realizar centrándonos en las áreas que son primordiales la intervención para que esto nos dé unos resultados positivos que sean garantistas para un éxito futuro. Esto voy a hablarlo dentro de un ratito. También hay que recoger todo lo que nos dice una evidencia científica y dice que entre el 50 y el 60% de niños y niñas que tienen conductas externalizantes, es decir, conductas que se ven, que se notan, que tienen impacto, que tienen niños que están todo el día llorando, que se enfadan, que tiran más cosas, que rompen juguetes, que no hacen un buen contacto con sus papás y con sus mamás, que no quieren jugar, que rompen todo, si no se hace ningún tipo de intervención con estas conductas, continúan manteniéndose en el futuro. Van a cambiar de forma, de manera, de aspecto, de frecuencia, de intensidad y de forma de presentar esta conducta problemática, pero un 50 o un 60% es una tasa altísima de mantenimiento de las conductas problemáticas. También es importante que si en muchas ocasiones esos comportamientos, si se diagnostican en edad escolar, son precursores de conductas antisociales, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos un diagnóstico en esta edad y aparecen ahí conductas recurrentes, que son conductas fuertes, que son conductas que son altamente disruptivas, como podría ser un lloro continuo, como podría ser un novinculo con el papá y con la mamá, como podría ser estar todo el día rompiendo las cosas, todo esto requiere, como he dicho anteriormente, aplicación de planes preventivos, pero también esto nos tiene que poner en aberta, porque probablemente muchos de estos niños y niñas van a presentar conductas antisociales y conductas disruptivas con más entidad cuando sean mayores en su adolescencia y juventud. Incluso en estas etapas más avanzadas, sobre todo en la adolescencia, pueden aparecer debuts de enfermedad mental o de comorbididad con problemas de salud mental que son serios. Por lo tanto, nuestro objetivo, el ACP, cuando nos dirigimos a esta población, a este público objetivo, que son niños y niñas de 0 a 5 años, es un enfoque siempre que va destinado a reducir problemas de conducta y aumentar evidentemente su calidad de vida, porque siempre buscamos con todos, cuando hablamos de reducción de problemas de conducta, de modificación de conductas, de aparición de buena calidad y de calidad de vida, vamos a buscar siempre aumentar calidad de vida. Y evidentemente, un niño pequeño que está todo el día llorando, todo el día enfadado, y no sabemos qué es lo que ocurre, no tiene buena calidad de vida. No la tiene él, ni la tienen tampoco sus cuidadores, que pueden ser las personas de la guardería, o pueden ser vos papás, o la familia extensa que vos puede cuidar. También otra cosa importante que sirve para todo el ACP, cuando aplicamos en distintas edades, en distintas partes, es que es una manera de trabajar que está basada en los valores y en la ciencia. Es decir, combina la ética y la práctica basada en la evidencia científica. Esto es altamente importante. Debemos rehuir de prácticas que sean prácticas que nos parecen que son prácticas súper, que son guays, que son modernas, que son actualizadas. Siempre debemos tener anteriormente, buscar guays son aquellas prácticas que nos han dado a lo largo de un tiempo, porque ha habido personas que han estado estudiando, nos han dado evidencias científicas de que aquello sirve y va bien. También el apoyo conductual positivo del ACP, en cierta manera, nos da las bases para hacer un buen análisis funcional de la conducta. Supongo que este término, que no vamos a profundizar hoy, porque no es motivo de la sesión de hoy, pero sí que es súper importante hacer buenos análisis funcionales de la conducta. Sabéis, seguramente, por otras ocasiones, que la conducta de los niños-niñas, sea cual sea su edad, siempre tiene una función. Por lo tanto, la manera que tenemos nosotros de hacer buenos diagnósticos, diagnósticos sobre conducta, no hago de diagnósticos clínicos, es aprender a hacer o hacer análisis funcional. También os enlazo, que si es una disciplina que conocéis poco, está bien profundizar en los análisis funcionales de la conducta, porque nos dan muchísimas pistas y tenemos herramientas para poder hacer buenos análisis funcionales. Si tenemos tiempo, os voy a enseñar algunos documentos para poder hacer buenos análisis funcionales. Básicamente, con estas estrategias, que es lo que pretendemos cuando hacemos esta acción preventiva, nosotros lo que estamos pretendiendo es anticiparnos para que las conductas no ocurran y para controlar las conductas cuando aparezcan. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Siempre lo vamos a hacer mediante intervenciones ecológicas. Cuando yo digo intervenciones ecológicas, son intervenciones basadas y que se desarrollan en los contextos de vida. Para los niños de estas edades, de 0 a 5 años, no podemos pretender o antigua costumbre o esta costumbre más clínica, terapéutica, que nos va a que queremos enfocar nosotros, que es hacer sesiones como de rehabilitación en espacios privados, en atención 1 a 1. Esto no quiere decir que en algunos momentos en los entornos funcionales, en los entornos de vida, debamos hacer intervenciones individualizadas, porque es necesario cuando nosotros estamos prestando apoyos intensivos para niños y niñas que presentan conductas problemáticas de alta intensidad, es evidente que debemos aplicar esta estrategia más individual, pero siempre que podamos y de manera sistemática debemos hacer intervenciones ecológicas funcionales en los contextos de vida. Si yo tengo un niño pequeño que le está costando muchísimo la comida porque resulta que tiene un trastorno del espectro autista y yo sé, esto lo dice la evidencia científica y la teoría, que cualquier manual que me hable de TEA, que hay niños que tienen graves dificultades en comer, sobre todo niños en TEA, pues ahí yo debo hacer un plan de intervención basado en el contexto, es decir, cuando este niño está comiendo o en su casa, o en la guardería, o ya en la primera infancia, cuando va al cole, debemos tener planes de intervención en el comedor a la hora de la comida, como yo voy a ir, por ejemplo, introduciendo alimentos, porque sé que es muy selectivo y si le doy un plato con todo mezclado, no va a querer comer porque no le va a gustar, porque le molesta a este comorido, porque es un chico muy selectivo, es un niño o niña muy selectivo, pues yo debo tener planes primero de valoración, matrices para poder observar claramente cuáles son sus comidas preferentes, cuáles son sus comidas que no quiere y qué es lo que yo puedo utilizar como reforzadores para conseguir que acabe comiendo esta criatura, por lo tanto, es súper importante, yo no voy a hacer un plan de aprendizaje para que aprenda a comer a las cuatro de la tarde, que no es hora de merendar, ni comer, ni cenar, esto no tiene ningún sentido, hay que hacer los aprendizajes, y esto nos da un recorrido muy interesante, sobre todo para las familias, porque ahí podemos hacer un papel importante para poderles ayudar para que puedan incluir estrategias determinadas en actividades que son cotidianas, el niño o niña que tiene graves dificultades por la mañana o la hora de levantarse, porque no entiende esto de que me tengo que levantar para irme a otra parte, ¿cómo ayudo yo a las familias a organizar las transiciones? pues esto se puede solucionar con un pictograma, con libretas viajeras, con estrategias que todos conocemos y que seguramente que vosotros utilizáis, pero que se pueden dispensar a las familias para que puedan trabajar desde esta perspectiva más visual y en el contexto de la familia que es la hora de levantarse por la mañana, porque ¿qué puede ocurrir? que si tiene muchas dificultades por la mañana para levantarse, todo lo que viene a consecuencia de esto es que tenemos un día que es como muy difícil que este niño o niña pueda tener una jornada normal sea en el contexto que sea. Como decía anteriormente, es necesario que apliquemos de base en los contextos naturales a fin de reducir las conductas problemáticas de los niños pequeños. Es súper importante que nos centremos también en las rutinas diarias y en las interacciones sociales entre iguales. Rutinas diarias son todas aquellas rutinas que son las básicas de levantarnos, vestirnos, comer, salir, entrar, estar, pedir cosas, rechazar cosas. Estas serían las rutinas diarias. Por lo tanto, nos vamos a ir centrando cuando nosotros trabajemos en este rango de edad de 0 a 5 años, vamos a identificar según los contextos de cada niño o niña cuáles son sus rutinas más habituales. También debemos rehuir y implantar rutinas que no tengan ningún sentido para determinados niños o niñas. A veces nos ponemos con currículums y cuando digo currículums no estoy hablando estrictamente de currículum académico, yo quiero decir currículums de actividades, aprendizajes, que sean significativos. Si yo estoy poniendo todo el rato a un niño a poner, a pasar bobitas de un recipiente a otro recipiente, esta actividad yo la puedo justificar diciendo que estoy trabajando la motricidad fina porque estoy obligando a que haga la pinza o a que distinga colores, pero antes hemos mirado si realmente este niño tenía estos conceptos previos que yo le estoy pidiendo porque si no es altamente probable cuando yo le estoy indicando que haga esta actividad yo tenga una rabieta. Una rabieta que yo le diría que es una rabieta de tipo cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Porque me estoy pidiendo que haga una tarea que yo le doy una atribución que es que haga esto, la pinza, pero resulta que él o ella no está entendiendo en nada qué es lo que hace. Por lo tanto, vamos a trabajar currículums significativos basados en las rutinas. En el tramo de 0 a 5, si trabajamos esto bien, estamos haciendo y creando unas estructuras mentales ordenadas y estamos abriendo temas y cerrando temas como cual también abrimos la posibilidad trabajando de esta manera para que los niños puedan ir generalizando algunas de estas rutinas en espacios que no son sus contextos habituales por asimilación. ¿Me explico cuál es la idea? En si yo estoy trabajando toda la rutina de la comida en un espacio de contexto y funcional de una manera repetitiva y reiterada, es muy probable que si yo voy un día a un restaurante con mi hijo que tiene cuatro años y ya empieza a coger los cubiertos, incluso pueda comer sentado en una silla o en una trona o donde se pueda sentar. Y esto está aliviando muchísimo la vida de los papás y corregimos algunas cosas que ocurren a veces y dicen es que no podemos ir a ninguna parte, no podemos ir al parque. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado de una forma rutinaria esta actividad que de manera natural ellos no la pueden hacer. ¿Me explico cuál sería la idea? También lo mismo, hay papás y mamás que dicen es que no podemos ir al parque porque en cuanto vea un niño pues tiene muchas dificultades pues ahí adquiere muchísima importancia que los niños puedan participar, puedan ir a la guardería porque así estamos empezando a trabajar ese espacio de socialización y en este espacio de socialización es ahí donde pueden aprender también muchísimas conductas de interacción entre iguales y también en este contexto natural que es el contexto de la socialización que a partir de este momento y durante su vida irá apareciendo pues puedan ir aprendiendo cuáles son las habilidades básicas para poderse reaccionar. Y como es lógico pues a medida que vamos trabajando estas rutinas diarias y esas interacciones sociales desde esta óptica preventiva se produce un incremento significativo de conductas funcionables es decir podemos pasar de tener niños muy poco funcionables que necesitan todo el tiempo el acompañamiento el apoyo y cuando digo acompañamiento y apoyo me refiero a acompañamiento físico prácticamente de papás o de mamás o de auxiliares en Moscó para que estos niños puedan hacer alguna cosa. Esto también me voy un poco a lo que decía al principio evidentemente si nosotros tenemos esta idea no tenemos esta idea nos convertimos en grandes demandantes de recursos para estos niños porque siempre vemos que el recurso es la persona que físicamente lo contiene da las pistas continuamente pero no está aprendiendo es decir el apoyo conductivo nos brindaba la posibilidad de enseñar conductas que estos niños por lo que sea por su neurodesarrollo deficiente edificio no han podido adquirir esta idea también es muy importante porque estamos ahora mismo en un contexto generalizado de que todo el mundo cuando quiere hacer escuela inclusiva y educación inclusiva está pidiendo recursos 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 sí hacen falta recursos pero tampoco tanto recursos porque yo creo que en todo en todas las comunidades autónomas a día de hoy se están haciendo esfuerzos quizá algunas más que otras para que hayan recursos para la escuela inclusiva pero es cómo aplicamos los recursos que nosotros tenemos pero para aplicar recursos de una manera ordenada y eficiente hace falta tener un cierto conocimiento de cómo aplicamos los recursos ¿vale? Seguimos esto solamente es para comentarlo vosotros todos sabéis cuando hablamos desde esta perspectiva del apoyo conductual positivo siempre nos miramos esta pirámide que nosotros los que estamos hace tiempo hablando desde esta perspectiva siempre hablamos de la pirámide de Subay y de Horner porque tuvimos más suerte hacía muchísimos años en el año 2010 pues que Subay y Horner vinieron a Barcelona y ellos nos indicaron este camino para aprender todo el tema de la ACP ellos van mucho más avanzados en América porque en América fijaros esta mañana estaba haciendo una formación hicimos un poco de revisión de la literatura y había alrededor en Estados Unidos de América contando todos los estados hay una población de 26.000 centros educativos que están siguiendo la ACP como política educativa es decir que es una herramienta que ellos han cogido de una alta importancia para poder transformar los colegios para que niños con dificultades importantes puedan permanecer en los colegios y cada vez hay más literatura científica y evidencia científica de que en esta etapa de infantil se puede intervenir desde el apoyo conductual positivo desde la prevención ¿vale? solamente remarcar que como ya sabéis siempre nos movemos en estos números pues que si nosotros trabajamos desde esta perspectiva que os he contado hace un momento pues un 80% del alumnado tendrá éxito y podrá adquirir aprendizajes que serán muy útiles a lo largo de su vida tendremos esto eso sí haciendo para todos los mismos apoyos de carácter universal tenemos ahí un 15% del alumnado que tendrá dificultado de alumnos o de chicos o de niños o de niñas que van a presentar de forma un poco persistente algunas dificultades por lo tanto necesitarán algunos apoyos adicionales es decir vamos a dar un poquitín más hemos dado ya azúcar para todos pero estos necesitan una dosis un poco más alta porque es necesario para ellos y también es cierto que hay un 5% de niños y niñas que van a presentar persistencia de las conductas problemáticas a lo largo de su vida esto lo debemos tener en cuenta porque a pesar de que siempre estemos trabajando desde esta óptica preventiva controlando los antecedentes evitando que ocurran determinadas conductas problemáticas o que en el momento que ocurran podamos hacer una intervención proactiva cuando yo digo proactiva nos situamos ahí es decir podemos mantener una conducta estable haciendo ahí una buena labor de mantenimiento para que no se disparen para la zona de arriba pero es evidente que en nuestras poblaciones hay siempre un 5% de niños o niñas que presentan conductas persistentes y muy recurrentes por ejemplo si nos dirigiéramos a nuestro campo de acción en educación especial dentro de un tiempo si realmente el proceso de incursión educativa se hace tal como decimos que se tiene que hacer nos está costando con nuestro a todos solamente en nuestros coves de educación especial estarían el 5% es decir estos niños que tienen graves dificultades de poder estar en entornos más ordinarios porque tienen dificultades de regulación de su conducta y porque quizá a lo largo de su vida de manera comórbida han aparecido otros trastornos asociados pueden ser trastornos asociados a la enfermedad mental o pueden ser conductas muy recurrentes o pueden ser conductas negativistas desafiantes o conductas disociales muy graves muy graves que realmente ponen en riesgo su vida y la vida de los demás o sea que el futuro no sé si muy lejano más cercano a corto, medio o largo plazo o la clientela o digo en plan cordial de nuestros coves serían estos alumnos ¿de acuerdo? los demás niños y niñas y jóvenes y adolescentes tendrían que estar en un sistema más inclusivo ¿de acuerdo? esto que digo podría ser incluso controvertido para los que creen que hay más niños que los que yo digo y para los que creen que incluso dicen no, no todos los niños al cove los centros de educación especial no tendrían que existir pero este sería un tema controvertido que tampoco es objeto de la sesión que estamos haciendo hoy pero os lo digo porque depende de los foros en los que estemos interactuando o depende de un momento podría ser una idea controvertida otra cosa solamente aquí me interesa comentaros una cosa cuando hablamos hasta ahora yo no sé quizá vosotros ya lo tenéis como muy presente hablábamos siempre de apoyo conductual positivo dirigido a conducta problemática pero no el apoyo conductual positivo como os decía al principio de la sesión tiene una alta importancia para la transformación de nuestras prácticas para que realmente sean más inclusivas y siempre decimos que pueden abrazar tres comunes es decir esta parte de aquí que yo he segmentado en tres partes podría ir también de forma de forma paralela podría subir para arriba por lo tanto ¿para qué nos sirve el ACP? para regular aprendizajes cuando yo quiero aprender cuando yo quiero enseñar que un niño por ejemplo aprenda a buscar imaginar un niño mayor pero que sería de quinto o sexto de primaria yo me quiero enseñar que busque palabras en el diccionario pues yo puedo hacer un vídeo modeling por ejemplo que no he llevado ninguno pero en otra si hay alguna otra ocasión compartiría un vídeo modeling para que él pueda ver pueda visionar cómo tiene que hacer esto de buscar palabras en el diccionario una vez ha visionado el vídeo modeling él intenta hacer repetición de lo que ha visto y de esta manera va aprendiendo cómo puede hacer esta tarea porque hacemos un modelaje pero en lugar de hacer un modelaje con alguien que se pone a su lado hacemos un modelaje visual y el boba viviendo podemos hacer un vídeo modeling entero yo voy a visionarlo todo y después yo me concentro en mí mismo y hago la secuencia o puedo hacer con otra modalidad que hoy denominamos video prompting es decir vamos a segmentar y lo vamos a hacer por partes ¿de acuerdo? primero miro una parte que es la parte de abrir el diccionario buscar el orden alfabético después me voy intento hacer esto me miro la siguiente parte entonces voy a buscar la primera veitra junto con el vocado y así de forma sucesiva este ejemplo sería uno que no nos incumbiría para hoy pero sí podríamos hacer por ejemplo un vídeo modeling para aprendernos a poner la chaqueta tenemos un montón de vídeos elaborados para que niños que tienen grandes dificultades en vestirse y desvestirse o sacarse la mochiva y ponerse la mochiva y al final este es un proceso que cualquier niño de un mundo que no tiene ninguna dificultad prácticamente lo aprende solo su mamá el primer día le pone una parte y otra parte y ya tiene la mochiva y se va a sacar y es un aprendizaje que dura un minuto pero hay niños que tienen dificultades para hacer esto pues podemos hacer también tenemos estrategias para poder trabajar todo esto por lo tanto tiene una incidencia muy clara y por qué digo que lo apoyo con todo positivo porque utilizamos para que ellos cada vez puedan realizarlo mejor utilizamos el refuerzo positivo ¿de acuerdo? y el elogio de la conducta que este es un tema clave por lo tanto el refuerzo positivo que es nuestra herramienta cuando trabajamos siempre con esta con el ACP o vamos a utilizar también para cuando estamos trabajando en aprendizaje otra parte importante evidentemente porque esta es muy importante se va de regulación emocional que en estas edades a mí me gusta más hablar de regulación emocional porque realmente es una cosa que se debe aprender por sus dificultades en el neurodesarrollo estos niños muchas veces no saben empiezan a llorar no saben parar de llorar ¿por qué? porque hay una clara dificultad en distinguir qué es lo que me hace llorar y qué es lo que me hace reír ¿pero por qué? porque hay una dificultad para entender lo que me está ocurriendo hay niños que a veces tienen respuestas que no corresponden a lo que está sucediendo en el entorno pues hay que explicar hay que enseñarles hay que ayudarles a que puedan entender cuáles son las situaciones para que ellos se puedan regular emocionalmente y otro tema súper importante que también en el ACP nos ayuda muchísimo es todo el trabajo de habilidades sociales aprender a estar en comunidad hay muchos niños que cuando están en casa jugando de estos típicos niños que tienen muchas dificultades en hacer juego funcional o en estar compartiendo una actividad con su padre o con su madre cuando hacemos el floor time juegos de jaula que le decimos aquí juegos que te pones tu hijo encima intentas interaccionar con él y estar jugando y ves que hay muchas dificultades que no conecta la mirada que no tiene interés que no me gusta y que no hay esta conexión cognitiva pues ahí este es el inicio de lo que van a ser después de habilidades sociales esta interacción esperar turnos ahora tú y ahora yo pues estas son tres patas súper importantes yo siempre digo cuando nosotros vamos a trabajar con estos niños nunca nos podemos centrar solamente en la conducta porque si yo miro solamente la conducta me estoy mirando la punta del iceberg estamos mirando la punta hay que sumergirse en las profundidades del agua y en las profundidades de su cabeza si podemos y de su funcionamiento para que podamos entender claramente qué es lo que está ocurriendo para este niño o niña y nuestras intervenciones nuestros planes de aprendizaje tienen que contemplar estos tres aspectos intrínsecamente es decir cuando yo planteo una actividad del tipo que sea de comunicación de aprendizaje de una habilidad determinada de ponerse la chaqueta de comunicarse de pedir de dar siempre internamente tenemos que estar trabajando estos tres aspectos objetivo un objetivo de aprendizaje un objetivo de regulación emocional y un objetivo de habilidades sociales si le preguntáramos a un niño cuando este niño es un niño muy feliz pero me pareció poner ahí una cara de un niño muy feliz porque se lo merecen ser felices pero cuando un niño tiene dificultades graves de regulación de la conducta en estas edades seguramente que yo no nos lo puedo decir nunca pero alguna cosa viendo las reacciones de los mayores no se podría se podría interrogar a sí mismo diciendo ¿cómo debo comportarme? yo no sé cómo debo comportarme porque yo estoy haciendo unas cosas y el entorno no responde porque yo estoy gritando porque quiero una cosa pero resulta que nadie me va a dar ¿no? hay una serie de actuaciones que son las funciones de la conducta que las vemos cuando vemos niños pequeños que están todo el tiempo llorando queriendo coger cosas mirando fijamente determinados objetos se está preguntando claro yo quiero cosas y nadie me da cosas seguro que yo no entiendo nadie me entiende toda esta reflexión no lo pueden hacer pero sí que podríamos poner en su cabeza algunas cuestiones como esta se puede preguntar este niño ¿cómo debo comportarme para que las personas me entiendan? también se podría preguntar a sí mismo ¿qué me pasa cuando me siento inquieto? porque esta es una pregunta clave ellos no saben qué les pasa cuando se sienten inquietos pues hay que abordar esta es tarea nuestra vamos a abordar por qué está inquieto por qué no se siente bien por qué está llorando todo el tiempo por qué se tira al fuego porque cuando yo me acerco él se va por qué cuando oye determinados olores también se va por qué cuando entro a determinado espacio de casa de alcove de la calle hace unos berrinches terribles que no se puede que no se puede ni gestionar ni se puede hacer nada todo esto son cosas que nos deben interpelar y nos debemos hacer preguntas debemos hacer un esfuerzo como de ponernos en su pie cuando como los ingleses legales que siempre dicen vamos a ponerse en sus zapatos pues este es un ejercicio clave vamos a preguntarnos qué es lo que puede ocurrir para poder encontrar respuestas si no nos hacemos preguntas nunca vamos a obtener ninguna respuesta y tampoco seremos capaces de hacer planes de intervención porque vamos a hacer si no hacemos esto haremos lo que creemos que va bien y en nuestra en este negociado no cabe o de yo creo que esto va bien vamos a hacer lo que es evidente lo que lleva evidencia científica este es un ejercicio y es un gran reto para nosotros porque durante años cada vez menos pero a veces cuando vas por el mundo y ves cosas aún hay personas que te justifican lo que hacen porque dicen esto va perfecto a mí me parece que eso es lo que me conviene y con estas afirmaciones no podemos no podemos conseguir grandes mejoras otra cosa que puede pensar este niño es no entiendo lo que me piden por lo tanto yo hago otras cosas mientras hace otras cosas yo me estoy preocupando muchísimo porque está haciendo cosas que yo no quiero puede ser puede ser que si yo no me pregunto nada de todo esto y yo como no entiende lo que yo me pregunto se dedique a hacer cosas que a mí no me gustan como podría ser interferir irse escaparse evitar que serían algunas de las funciones de la conducta si tengo tiempo que creo que sí os voy a mostrar alguna herramienta para poder valorar las conductas para que son si se está escapando está intentando evitar porque quiere un tangible porque no se encuentra bien o porque está buscando otra cosa también se puede preguntar no me gusta la cara que pone mi papá y mi mamá si estamos muy tensos muy inquietos muy preocupados hacemos siempre cara de enfadados puede que esto me disguste muchísimo pero no por un concepto mental muy elaborado sino porque quizás un niño que es muy visual o cualquier niño pequeñito de hecho hay muchos vídeos colgados en YouTube que depende de las caritas que hacemos papás y las mamás cuando se miran a los niños de forma mimética los niños van cambiando su cara por lo tanto nuestra expresión facial cuando les cuidamos cuando les acompañamos es clave para que ellos puedan ir aprendiendo se puedan ir regulando si tú vas asociando a cada conducta una expresión facial es altamente probable que esto también vaya modulando determinadas conductas para niños que están muy muy desregulados si las mamás están siempre con la cara muy enfadada y con el ceño frungido y están todo el día como con una voz así gritando es muy probable que los niños no distingan lo que es estar bien y lo que es estar mal lo que es estar contento y lo que es estar enfadado porque si una mamá le dice las cosas con un tono de voz siempre como de gritar tanto si es para bien como para mal es altamente probable que no se distinga y este modelaje es un modelaje poco elaborado para mí es súper importante no os voy a hablar de todo esto pero solamente yo quiero dejar constancia en este encuentro que hacemos hoy que es súper importante evaluar las conductas y tenemos un montón de estrategias y de herramientas para poder hacer una buena evaluación de las conductas problemáticas y de inventarios para poder saber qué es lo que les ocurre nunca nos podemos fiar de aquello que a nosotros nos parece sí que podemos hacer muchísimas observaciones en directo cuando yo quiero hacer algún análisis funcional de un niño o niña es importante hacer observaciones y las observaciones pueden ser directas observar qué es lo que está ocurriendo o simplemente pueden ser observaciones indirectas a partir de cuestionarios aquí lo que os voy a plantear las directas no me voy a detener muchísimo en esto porque cualquiera de vos que estáis aquí hoy escuchando pues se os ocurre y veis clarísimo que para observar qué es lo que ocurre en una casa por ejemplo con el papá y la mamá cuando tienen graves dificultades para gestionar estas conductas de sus hijos pues hay que hacer algún cuestionario simple de observación pero simplemente se pueden ir anotando cosas que observamos y cuando ya en un par más profesional o cuando ya estamos como en un centro educativo o en una guardería o equipos de evaluación o equipos de hacer diagnóstico pues es importante evaluar para tener líneas bases y para orientar bien nuestros abordajes porque si no vamos a hacer abordajes como os decía anteriormente abordajes que tendrán poca consistencia porque no estarán basados en nada no tendremos ninguna línea base os voy a comentar algunos os he puesto estos enlaces que os podréis entrar para facilitar vuestro conocimiento supongo que muchos de vosotros conocéis Blackies Life siempre en calidad de vida estamos hablando en ACP estamos hablando de calidad de vida pues hay algunas herramientas para evaluar calidad de vida tenemos esta que estuvo validada por por que no me va a salir el nombre pero que trabajaron en la universidad de Deusto y varios centros participamos en la validación de esta prueba es una prueba muy recomendable porque a partir de las áreas de calidad de vida de Xago que permite evaluar calidad de vida ya tenemos niños y niñas y se puede hacer desde 0 a 18 años o sea que es una esta es validada y os sirve para vuestros niños para saber en cada una de las 8 áreas donde puntúa mejor y donde puntúa peor y además la gracia que tiene esta prueba es que prácticamente te dan objetivos para poder después diseñar tu plan de intervención es una prueba que a mí me gusta mucho que por ejemplo en nuestro centro la utilizamos muchísimo otra como inventario que es importante para inventario de desarrollo en estas edades tempranas es el bateo que ya es un clásico hace tiempo que se utiliza pero también es muy bueno es muy útil y además también nos sirve como de inventario para después poder planificar nuestras intervenciones porque por áreas distintas ya te dice desarrollo personal pues las áreas bien puntuadas son áreas que debes mantener y las áreas que te salen mal puntuadas son las que permiten planificar objetivos de trabajo el ICAP también que ya lo conocéis el ICAP es una herramienta que hace bastante tiempo que funciona y que se utiliza pero yo la he puesto porque toca ponerla pero para estas edades no sería una herramienta que yo recomendaría para utilizar pero sí que la dejo ahí puesta después tenemos también el ABS RB 2 es una prueba que para estas edades también nos sirve para hacer evaluación de la conducta desadaptativa es decir para niños y niñas que nosotros ya estamos viendo que tienen conductas desadaptadas y que están dando y que son de estas conductas que os decía al principio de todo que pueden ser después pueden inquistar determinadas conductas problemáticas a lo largo de su vida y de su desarrollo vital es importante poder pasar se puede pasar los importantes una prueba que tiene su sentido y que es útil EVA 2 evidentemente siempre deben pasar especialistas personas que están acreditadas para pasar EVA 2 pero es una prueba muy interesante para hacer un buen diagnóstico de TEA a día de hoy tenemos muchísimos niños en nuestros centros en casa en las familias muchísimos niños que tienen que tienen trastornos de espectro diríamos autista o que presentan características personales que nos acercan muchísimo a TEA en cuanto tengamos una sospecha de que quizá puede haber algunos signos que nos digan nos estén indicando que estamos delante de un niño niña con TEA es importante que quien sea acreditado para pasar EVA 2 que lo haga porque realmente nos da incluso el nivel que tiene de dificultad este niño si es nivel 1 2 3 4 y eso también nos permite poner el listón donde toca es distinto estar trabajando con un niño o niña la reducción de conductas o la modificación de conductas o aparición de conductas más funcionables en un niño que tiene diagnóstico TEA de bajo funcionamiento que en un niño que tiene un diagnóstico TEA de auto funcionamiento es decir que tiene capacidades cognitivas bien desarrolladas pero que en cambio tiene muchas dificultades en las habilidades sociales la forma que tú puedes trabajar con ellos es muy distinta también el ABAS es súper importante para evaluación de conducta adaptativa esta también nos sirve y esta es muy buena es muy larga a veces es un poco costosa de pasar no es difícil pero es costosa porque nos ocupa bastante tiempo pero también nos ayuda muchísimo algunas escalas sobre funciones comunicativas porque si alguna cosa les ocurre a estos niños y niñas es que tienen graves dificultades para comunicarse no saben qué comunicar después detrás de esto vendrá cuáles son estas áreas preferentes desde mi perspectiva para empezar a intervenir otras escalas que también tenemos son las escalas sensoriales supongo que todos conocéis la escalada Santa Marina que es una escalada que está validada que se utiliza muchísimo también ahí tenéis el EMACE porque tenemos muchos niños que son diríamos de vez petroautista pero que aparte de eso son niños que decimos que son muy sensoriales son hipersensibles a cualquier cambio del entorno y de los estímulos que aparecen y esta prueba nos permite determinar si estamos delante de niños que son hiposensibles o hipersensibles cuando yo digo hiposensibles pues sería el típico niño que es capaz de acercarse a una estufa que está súper caliente pone la mano y su umbral de dolor es tan alto tan alto que no se percata de que se está quemando y el calor se está quemando la mano o sea sería un caso extremo es decir son niños hiposensibles porque no reconocen el estímulo como notado porque es un tema de conexiones nerviosas porque sus sinapsis están en este caso alteradas pero es súper importante para tomar medidas para ser preventivos y para tomar decisiones acerca de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer los que son hipersensibles pues sería lo típico tú estamos en un espacio donde prácticamente no hay ningún ruido ningún ruido y resulta que el niño o niña percibe un ruido que para nuestros oídos que son normotípicos y que no estamos no presentamos ningún tipo de déficit auditivo no percibimos y en cambio ellos los perciben y les producen una excitación extrema y esto puede ser interpretado si no hacemos una valoración desde una perspectiva sensorial como un trastorno de la conducta grave ¿de acuerdo? también es importante escalas yo voy diciendo importante pero no quiere decir que tenéis que pasar todo esto voy dando píndolas para que vosotros tengáis ideas y para que se os despierte un poco el interés para hacer cosas distintas que seguro que muchas ya las estáis haciendo todo el tema de control de devoluciones atípicas hay niños que tienen graves dificultades niños muy hipotónicos que tienen muscularmente son como muy flácidos tienen dificultades para comer y pueden presentar riesgo a veces pues incluso de 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 emoción y entonces pues sacan la comida no se va a tragar no hacen boda pues también hay algunas pruebas y que esto como como se traduce pues en muchas rabietas a la hora de comer porque tienen una conducta de evitación están rabiando se están enfadando porque lo que te están diciendo es que no quiere comer ¿de acuerdo? todo lo que estoy diciendo no es porque de golpe y porrazo digo aquí hay que pasar pruebas no hay que pasar pruebas para tener un conocimiento claro y exhaustivo de aquello que produce determinadas situaciones que tienen como manifestación las conductas problemáticas pero que las conductas son la punta como decía anteriormente la punta de Weisberg y otro tema muy importante ya para hacer la planificación y para dispensar las intensidades de los apoyos porque si me remito a las pirámides anteriores o a pirámide que decía de Comorines de Sugay para saber si yo debo aplicar una intensidad de apoyo universal adicional o intensiva hay alguna prueba algo tengo que disponer de algún inventario a partir de lo que yo pueda observar que me permita saber para actividades concretas y para aprendizajes concretos y situaciones concretas que intensidad de apoyo debo dispensar y esto te lo permite este inventario te permite hacer esto pues para comer este niño necesita solamente ya sabe comer yo pongo del plato y come de forma individual independiente sin ningún tipo de problema pues ahí no voy a aplicar ningún tipo de apoyo resulta que este niño no sabe comer nada no sabe comer pues quizá tendría que hacer una especie de plafón debajo para que pueda poner el plato en una parte el plato en otra el tenedor o la cuchara todo bien ordenado para que pueda para que yo pueda comer y vaya aprendiendo y generalizando el uso de los utensilios de comida ¿vale? Diciendo esto no os quiero abrumar con muchas pruebas solamente o quiero daros a entender que es súper importante medir cosas porque en nuestro oficio yo digo oficio porque me gusta decirlo así de enseñar y de explicar cosas y de acompañar a nuestros chicos y chicas y niños y niñas no tenemos mucha tradición a veces de evaluar no hacemos líneas bases y tampoco tomamos datos de los resultados obtenidos o sea que os animo a que vayáis cogiendo este hábito porque es importante para nuestra tarea y para poder tener resultados que sean validados habría otra el BEBAT para hacer un buen análisis funcional que solamente hubo un ombro seguramente que algunos de vos que estáis aquí conectados he visto a alguien que ya lo tiene como muy claro y sabe de qué va el BEBAT pero es una herramienta que se puede utilizar también para hacer un buen análisis funcional esto sería aparte de que yo utilizo algunas pruebas para hacer esta línea base de intervención pues para que me ayude a hacer un buen análisis funcional podría utilizar el BEBAT y hay otras pruebas el FISFUQ y el FAX pero que tampoco me quiero detener porque esto sería objeto ya de una clase más grande aquí solamente os quiero remarcar que la conducta siempre tiene una función como he comentado anteriormente y esta función puede ser por un déficit de atención es decir puede ser por una falta de atención esta es una conducta la conducta porque no está prestando atención a una cosa por evitar evitar hacer cosas a veces pues indicamos a los niños pequeñitos estamos dirigiéndonos a este público pequeñito que haga determinadas actividades pero están por encima de sus posibilidades o de sus conocimientos y por lo tanto tienen conductas de evitación que puede ser una conducta de evitación escaparse marcharse taparse los oídos taparse la cabeza ponerse con las manos y con la cabeza contra la mesa esconderse debajo de un jersey y estas serían conductas de evitación no querer hacer lo que se le está planteando también podría ser una función sensorial esto tiene que ver con lo que contaba de la escala esta Santa Marina por esto es básico porque si no como sabré como sabré que este niño tiene una dificultad relacionada como sensorial que me molesta mucho el ruido de la puerta de la clase cuando se abre o que me molesta muchísimo el despertador que tiene su papá y su mamá en casa o que me molesta muchísimo el tono de voz cuando su mamá está pidiendo determinadas cosas es importante disponer de estas cosas para poder hacer esto malestar físico hay muchos niños de los nuestros que tienen pocas posibilidades de explicarnos que les duele la cabeza que les duele la barriga que no les sienta bien alguna comida pues ahí también con este tipo de registros podemos detectar si hay una serie de preguntas que nos van acercando que son muy intencionadas y que nos acercan para que demos respuestas que al final nos dan una idea de si algunas de estas cosas puede ser función de una conducta y también de tangir hay muchas conductas a veces niños que tienen una comunicación muy poca comunicación que tienen cosas y como no las pueden pedir esto puede generar una conducta problemática bastante grave ¿vale? Seguimos sistemas de observación aquí hay uno pero podría haber un montón de sistemas de registros de observación este es uno que nosotros a veces utilizamos pero ahí cada uno podría utilizar en distintos contextos contexto de casa contexto de guardería contexto de parque si nosotros queremos podemos inventar podemos hacer cualquier tipo de observación siempre nos va a aportar datos evidentemente si utilizamos una herramienta que está validada pues la validación conlleva que podemos comparar datos y siempre nos comparamos con población estándar cuando nosotros confeccionamos cualquier sistema de observación pues ahí somos menos objetivos pero todo tiene validez todo tiene validez también es importante cuando hacemos registros de este tipo validar y dar mucha importancia a los informadores por ejemplo los papás y las mamás son unos informadores clave porque conocen muy bien a sus hijos y a sus hijas no serán técnicos y no nos van a informar con palabras técnicas pero esto no es importante o relevante es que nos expliquen cómo discurren por ejemplo sus vidas en casa cuando nosotros queremos ayudar a la familia que mejoren su bienestar su calidad de vida es súper importante hacer como una revisión exhaustiva de todos los entornos familiares para poder analizar dónde están las mayores dificultades ahí también nos he brincado que no voy a entrar porque estaríamos mucho tiempo una documentación una página web en la que hay unas matrices y unos registros para utilizar con las familias es un material súper bonito y coge estas edades hay edades de 0 a 12 años o sea que os lo podéis mirar incluso si vosotros trabajáis con familias es un material que podéis utilizar podéis entrar va a ver cómo aprenden los niños ahí también podéis entrar es otro link que os he puesto ahí también está lleno de recursos que podéis utilizar vosotros y que pueden utilizar también vuestras familias o sea que os recomiendo que entréis y que hagáis una mirada está en español una versión española es una traducción hecha oficial está correcta y está ok o sea que se puede divulgar y podéis entrar ahí dentro y os va a dar un montón de recursos interesantes ¿cómo aprenden los niños? pues los niños básicamente aprenden de los cuidadores principales por repetición de actividades funcionales cuidadores principales en estas etapas pues que son las familias y somos también los educadores los que estamos todo el día a pie de cañón dando recursos y ayudando a los niños y niñas también aprenden dándoles oportunidades naturales para las prácticas es decir si un niño tiene que aprender a confiarse pues no voy a simular que me confio montando un artiguo en mi casa voy a ir a hacer aproximaciones sucesivas a un parque si un niño tiene muchas dificultades para relacionarse con los demás pues voy a escoger para hacer el aprendizaje para que aprenda a confiarse voy a escoger las horas del día que yo previamente sé que hay pocos niños porque sé que hay que intervenir con otros niños lo genera dificultades y pueden aparecer conductas problemáticas pero voy a hacer una aproximación sucesiva o estímulo porque sabéis que en apoyo conductual positivo siempre recogemos la evidencia de lo que sería el conductismo cognitivo evidentemente siempre hay que pautar y que ir aproximándonos a aquello que deseamos pero cualquier actividad que nosotros planteemos tienen que ser en entornos naturales y deben ser prácticas y que tengan sentido porque yo al final lo que quiero es que no solamente vaya en el columpio que ha aprendido a balancearse sino que quiero que cuando el día que vea otro columpio se me va en otra parte sea capaz de balancearse y además que sea capaz de esperar el turno que se pueda poner en una ciba son actividades que podemos trabajar una actividad funcional de patio de guardería de educación infantil es como enseñamos a los niños a jugar en un patio porque a veces dicen los maestros educadores es que no saben jugar bueno es una oportunidad para aprender hay que enseñar a estos niños a jugar ellos no saben jugar la interacción no está en sus planes de vida por lo tanto es una tarea muy importante enseñar a jugar en un patio esa actividad del currículum evidentemente porque si este niño no aprende a jugar nunca en un patio siempre será disruptivo y de futuro el patio va a ser un espacio de conflicto seguramente que muchos de los niños que tenemos escolarizados en nuestros centros que tienen 14 15 17 años que son altamente disruptivos en nuestros patios son niños que en algún momento de sus vidas nadie quizá les enseñó a interactuar en un patio pero es tarea de interactuar en un patio podemos hacer ACP en un patio porque es una actividad altamente funcional porque si no ya me diréis cuando yo voy en el COBE o no aguardería a trabajar habilidades sociales pues en el patio que es un espacio de interacción entre ellos pues ahí debo tener un currículum para desarrollar actividades que ayuden a estructurar este entorno de patio si no llegaremos a los 14 años diciendo claro como el patio no está estructurado pero que es que lo tiene que estructurar el niño o niña no debemos crear espacios de aprendizaje estructurado ¿vale? hay que hacerlo repetición lo voy repitiendo todo el rato porque es súper importante repetición de las estrategias en las rutinas que poco a poco se van generalizando y que les permite hacer cada vez más cosas y aprenderlas si trabajamos de esta manera aprenden y se benefician de las intervenciones a lo largo de las rutinas diarias porque comer no solamente comen una vez al día comen tres veces al día o cuatro porque los niños meriendan también pues esta rutina de aprendizaje es altamente eficiente enseñar a comer porque no solamente es una cosa que ocurre una vez a la semana es que ocurre cuatro veces al día cuatro veces por siete son 28 veces a la semana este niño necesita aprender bien esta rutina por lo tanto no nos debe importar si hay que destinar recursos si hay que hacer organizaciones eficientes eficientes en esos espacios de aprendizaje hay que poner un foco donde se causa un mayor impacto de cambio y de mejor ¿vale? aprenden también interactuando y observando entre igual a veces es evidente si yo hago la actividad en el patio de habilidades sociales porque es un espacio natural para aprender esto y estoy aprendiendo a comer en el comedor a la hora de la merienda cuando desayuno cuando cero en casa este se convierte en un espacio extraordinario de interacción y de modelaje de los demás porque a medida que todos van aprendiendo pues todos vamos aprendiendo y vamos aprendiendo buenas cosas y si hacemos este modelaje entre igual es mejor es muchísimo mejor y tener claro desde mi perspectiva es una perspectiva que debemos tener como presente que nunca se aprende si vamos especialista en especialista a veces hay la creencia sobre todo un poco también por parte de los profesionales pero por parte de las familias pero que no lo pongo no hago ningún juicio en contra de esto de las familias porque en definitiva cuando una familia tiene un hijo que necesita acompañamiento y apoyo todos buscamos lo mejor para nuestros hijos incluso cuando no pasa nada a nuestros hijos buscamos lo mejor para ellos no pongo en cuestión nada pero yo digo que el especialista nos va súper bien para poder hacer buenos diagnósticos valoraciones iniciales pero debemos enfatizar el trabajo en los contextos porque es entre iguales donde podemos aprender y os insto pues esto a que los niños aprendan el máximo en entornos en entornos funcionales y que hagan actividades que sean significativas para ellos todo esto nos lleva a que cada uno de ellos tenga su plan de apoyo personalizado evidentemente aunque anteriormente yo os comenté pues hay que dispensar apoyos universales adicionales e intensivos este sería un nivel de apoyo pero somos conscientes en el grupo que estamos hoy aquí que todos venimos de una experiencia de una tradición que todos los niños llegan un momento niños y niñas que necesitan algún tipo de intervención personalizada por lo tanto los planes de intervención y de apoyo sobre todo deben ser personalizados esto no quiere decir que unos distén tanto de otros porque hay muchas cosas que se pueden compartir porque de hecho nosotros debemos trabajar para que puedan compartir experiencias entre ellos pero estamos todos seguros los que estamos hoy aquí que cada niño es un mundo y cada niño necesita cosas distintas un niño va a necesitar mucho apoyo en el tema de la comunicación otro niño necesitará más apoyo en el tema de las habilidades sociales porque es un niño que prácticamente ignora lo que tiene al lado por sus características personales y en este sentido es donde debemos personalizar los planes de apoyo y donde debemos poner un foco evidentemente un niño que presente mucha conducta de enfado y se enfada muchísimo porque está señalando pero no tiene lenguaje y como no nos puede expresar se frustra muchísimo y se enfada y tiene mucha rabieta vamos a poner un foco en generarle darle facilitarle un sistema de comunicación que le facilite la demanda porque hemos observado que es un niño que está demandando pero no sabemos lo que nos pide porque señala de forma inconcreta si es un niño que está es un niño que es muy hipersensorial un niño que le decimos nosotros sensorial que cualquier entorno le altera muchísimo su conducta vamos a hacer un buen análisis de qué entorno nos necesita dónde tiene que estar tenemos que evitar entornos muy ruidosos hay que evitar entornos que sean más calmados para hacer un aprendizaje vamos a centrar un aprendizaje en estructuras de aula como más ordenada tipo estructuras teach hay que conocer todo esto de una manera muy bien para poder hacer unas buenas intervenciones y esto tiene que ver como que decíamos anteriormente de pasar algunas herramientas que nos permiten situar bien a cada niño para aplicar aquellos apoyos o sea que hay una tarea por parte nuestra de discriminar y de definir un poco qué perfiles tenemos no todos los niños que conocemos que tenemos ahora mismo en la cabeza tienen el mismo perfil el mismo funcionamiento y las mismas necesidades este es un tema clave decir que las rutinas en casa y en los cohes es una cosa habitual es decir todo, todo, todo son rutinas no podemos decir no, no es que yo voy a hacer mi currículum porque yo voy a enseñar unas cosas no vamos a mirar vamos a centrar nuestro aprendizaje de nuestros niños que son niños que tienen dificultades importantes para poder gestionar sus conductas vamos a hacer una revisión un rastreo exhaustivo de todas sus rutinas las rutinas de comer las rutinas de casa las rutinas de baguardería las rutinas del entorno familiar para que éstas puedan formar parte de este currículum temprano porque si no no vamos a conseguir absolutamente nada seguro que haciendo incluso todo esto me diréis bueno pero es que hay niños que a pesar de que hagamos todo esto ahí me quedan unos niños que son con unas conductas muy recurrentes coincido con vosotros al principio os comenté siempre hay un 5% de niños que quedan ahí que van a requerir una intensificación de nuestros apoyos pero no pasa nada pero pasa por ellos porque nos sabe mal que no consigan salir de este atolladero en definitiva y nos sabe mal por las familias que tienen un trabajo intenso al lado de sus hijos ¿no? este sería el reto sería nuestro hándicap pero bueno que también podemos asumirlo pero sí que lo demás todas las vidas de los niños están llenas de rutinas que debemos hacer un esfuerzo súper grande para que se puedan homogeneizar según mi parecer y con todo lo que he ido comentando hasta ahora pues yo creo que a las áreas debemos centrar nuestra atención sobre todo cuando hablamos de este rango de edad de 0 a 5 sería en comunicación y lenguaje porque es súper importante si ellos no disponen de herramientas para comunicarse primero para comunicarse el lenguaje vendrá en todo caso más tarde y siempre estoy hablando de crear estructuras aviobitadoras también vamos a salir de un paradigma de reavivitar el lenguaje porque vosotros sabéis que hay muchos niños y niñas a las que estamos ahora tenemos en nuestras cabezas evidentemente nunca les podremos reavivitar un lenguaje no podemos decir bueno que vaya a Bogopeda y que le enseñe a pronunciar no sé qué o que le dé más inputs para que pueda tener más baterías de palabras y pueda hablar más no estamos hablando de esto estamos directamente diciendo que vamos a crear entornos que me permitan comunicarse de una forma funcional si hay poco lenguaje verbal o vamos también a promover porque evidentemente cuando nosotros planteamos sistemas alternativos de comunicación no es que nos olvidemos de la estimulación del lenguaje oral pero vamos todo el tiempo haciendo las dos cosas evidentemente cuando yo utilizo un pictograma para un niño o niña o cuando utilizo un plafón o cuando utilizo cualquier herramienta más TIC más sofisticada pues evidentemente siempre lo voy a acompañar del lenguaje verbal porque así yo voy estimulando y voy recordando que es importante y también voy marcando toda la prosodia del lenguaje de la comunicación porque mientras yo hago esta aportación verbal a la explicación y me comunico con él está identificando formas de comunicación de estoy contento estoy enfadado estoy enojado estoy enojada es súper importante todo el tema del ritmo y de la prosodia es importante para ir centrando todos los momentos en los que nos comunicamos otro aspecto muy importante como decía al principio es el tema de regulación emocional y que yo aquí también evito en estas edades tan tempranas hablar de problemas de conducta porque si aquí hablamos de problemas de conducta es como que yo a un niño pequeñito de tres años dijera que es un analfabeto es que no tiene por qué saber hablar perfectamente ni saber escribir pues estos niños tienen dificultades en su conducta porque su neurodesarrollo su evolución ha sido ha sido difícil está siendo difícil y costosa pero como tiene mucha plasticidad cerebral yo pongo el foco en ayudarle a hacer una buena regulación emocional para mitigar los efectos de sus conductas que podrían ser disruptivas y para que pueda hacer buenos aprendizajes y otra pata súper importante es la de habilidades sociales y socialización que nunca sé si pone primero o primero una y después la otra pero sí que es importante tener en cuenta este aspecto para poder hacer este aprendizaje entre iguales muchos de nuestros niños de los que estamos hablando hoy tienen graves dificultades en el tema de las habilidades sociales estas serían más tres patas y cuando yo digo currículum en estas edades me voy a centrar bueno me voy a centrar me centro siempre en esto cómo trabajamos la comunicación el lenguaje qué sistema necesita y ahí podemos utilizar os comentaba anteriormente algunas escalas de las funciones de la conducta de qué tipos de comunicación tiene y de regulación emocional también hay algunas cositas aquí un poco de cómo modelar los aprendizajes en general porque no me puedo detener eso también sería motivo de otra sesión de muy grande de tiempo pero básicamente tendría cualquier aprendizaje que haga referencia a los tres pilares que he comentado anteriormente siempre nos vamos a plantear la enseñanza de nuevas habilidades pero para hacer esto ¿qué debemos hacer? nos vamos a centrar en el niño o niña es decir qué necesita para dar respuesta a su contexto natural no a mi contexto a lo que yo quiero sino qué es lo que necesita nos vamos a centrar en él vamos a adaptar en este caso sería un modelo que tengo para la comunicación vamos a adaptar el tipo de comunicación que necesita este niño o niña va a necesitar pictos va a necesitar un sistema audiovisual va a necesitar un braille vamos a saber vamos a ver qué es lo que necesita vamos a crear oportunidades para que en este caso pueda aprender a comunicarse voy a crear en los entornos en los que él o ella están viviendo pues para que pueda tener oportunidades de comunicarse porque si yo no me doy oportunidades de comunicarse y no me estoy interpegando o me pregunto qué quieres comer dónde quieres ir qué quieres hacer a partir de secuencias de actividades nunca tendrá ocasión por lo tanto que decir que en cualquier momento del día que yo haga otra actividad imaginamos que estamos en una actividad estamos en un comedor vamos a coger el ejemplo del comedor y resulta que yo comería todo al mismo tiempo y no distingue primer plato del segundo y tercer plato bueno pues vamos a ponerle una tira con un velcro en la mesa del comedor con el primer plato segundo plato tercer plato bueno primer plato segundo y postres vale cuando él tiene este velcro encima de la mesa come el primer plato una vez ha finalizado de comer el primer plato saca el velcro entonces te señala el segundo velcro que es decir quiero el segundo plato y entonces le pone en delante el segundo plato esta es una forma de comunicación que me acabo de inventar pero que es hemos creado una oportunidad en un entorno funcional porque si yo hago en mi despacho que aprenda a pedirme agua comida esto no tiene ningún sentido para ello por lo tanto estamos creando un espacio de comunicación en un entorno funcional y además como me lo puedo pedir está regulando su conducta problemática porque si no este niño en concreto que me acabo de inventar se ponía muy nervioso porque él no sabía cuando finalizaba el primer plato qué es lo que tenía que hacer ¿me explico? y ahí mezclamos todas las habilidades que nosotros creemos que son más importantes pero crear oportunidades siempre en el contexto ¿de acuerdo? si resulta que estamos en el patio y hemos ya aprendido a columpiarnos y a balancearnos en el columpio que tenemos en el patio y hay dos niños que quieren subir y estamos haciendo el aprendizaje pues ponemos en el mismo columpio ponemos dos iconas grandes con las fotos de los niños y la persona que está acompañando esta actividad porque ahí puede haber 10 y 12 niños haciendo esta actividad la persona que guía la actividad pero no hay una persona para cada niño sino que hay una persona que guía la actividad y se va a encargar de ir poniendo las fotos pone las fotos de todos los niños y entonces los niños ordenadamente en una fila va uno cuando sube en el columpio quita su foto entonces viene el segundo va, quita su foto y cuando quitan la foto la dan al educador está pidiendo en cierta manera hemos creado una oportunidad de comunicación que no pasa por una comunicación verbal pero que me está diciendo voy a coger la foto te la doy y esto quiere decir que me toca a mí y hago la actividad entorno natural significativo y tiene sentido porque estamos haciendo una actividad también de socialización porque aprendo a hacer una fila cuando yo voy a un establecimiento público me tengo que esperar me voy a un banco con mi madre y me tengo que esperar en una fila bueno casi no hay bancos pero cuando había bancos o si hay algún banco y hacemos una fila va a aprender a no ponerse nervioso incluso damos a los papás y a las mamás algunas estrategias en el momento en que va mamá enseña la foto al niño de la mamá quiere decir que nos toca nos vamos esperando una fila y cuando ya llega el momento la mamá le anticipa ahora mamá va a ser atendida ahí davante estamos hablando de chicos que no son nada verbales pero sí que vos podemos hacer funcionales ¿de acuerdo? por lo tanto la matriz de aprendizaje para cualquier aprendizaje que os planteéis sería esta centrarse y adaptar nos vamos a centrar en una actividad vamos a adaptar la actividad vamos a crear oportunidades en contextos naturales vamos a esperar porque a veces nos anticipamos y le damos la respuesta antes que haga son lentos va poquito a poco no hay que perder la paciencia hay que esperar hay que dar tiempo hay niños más lentos y sobre todo cuando están haciendo los aprendizajes hay que tener una mucha cintura para regular esto porque si nos levantamos no está aprendiendo porque da el tiempo de espera para nosotros es esperarnos a ver qué es lo que ocurre pero para él está reorganizando su sistema para poder aprender esta conducta que le estamos enseñando después podemos indicar es decir haz esto podemos hacer como que indicamos y después se da una respuesta y esta respuesta se puede generalizar a otros momentos ¿de acuerdo? este yo creo que es un buen esquema para que vosotros podáis plantear actividades que sean significativas y que son reguladoras de conducta en base a los pilares anteriormente descritos este ahí no quiero profundizar pero lo digo porque me gusta explicarlo siempre nosotros cuando trabajamos en conducta tenemos lo que decimos matrices expectativas para que nosotros podamos evaluar en conducta que esto lo he comentado porque no era objeto del día de hoy cuando tenemos conductas problemáticas sea de la edad que sea o de la índole que sea siempre presentamos una conducta alternativa es decir la conducta contraria a tirar la comida sería comer la comida tranquilamente esa sería la conducta que yo voy a enseñar a este niño en el comedor ¿de acuerdo? pues vale como voy a enseñar esta conducta yo voy a medir también las expectativas entonces si yo tengo un grupo de 5 niños que estoy trabajando en esta conducta pues voy midiendo y hay un sistema de numeración y al final del mes por ejemplo saco estas pirámides pues ¿qué quiere decir? no os fijéis en lo que pone aquí abajo porque solamente quería comentaros esto podemos medir yo puedo saber si este grupo de niños de la manera nos da o que nos indica es si yo estoy haciendo bien la implantación de esta estrategia en este caso era un centro que no es nuestro un centro figurado pero ¿qué figura? fijaros la mayoría de niños ahí tendríamos que estar al 80% y no estamos ni al 5% estamos dispensando muchísimos apoyos adicionales y hay muchísimo más del 5% de niños que no cumplen esta expectativa que es esta expectativa de comer bien por lo tanto ¿qué quiere decir? que debemos revisar nuestro plan de intervención porque no es un plan de intervención bien elaborado ¿de acuerdo? porque no seguimos los pasos anteriormente descritos aquí tampoco no me voy a parar más porque eso también sería objeto de trabajarlo de otra manera pero solamente para que porque siempre estamos buscando cuál es la norma si la pirámide de su eye corner nos decía que era 80, 15 y 5 yo me voy midiendo para ver si yo estoy aplicando bien desde esta perspectiva para poder trabajar esto ahí os voy a dejar algunas algunas estrategias que utilizamos en prevención en primaria para todos los niños que tienen dificultades importantes pues podemos utilizar está en catalán pero no es para nada es porque hice un copiar para no empezar a traducir otra vez todo lo siento pero lo importante es que eso son horarios y secuencias visuales estos son secuencias de actividades vamos secuenciando y así vamos estructurando el trabajo de los niños aquí está hecho con plafones pero esto lo podemos hacer pues con un iPad o podemos hacer con otros artiguos más sofisticados y se pueden organizar ahí plantillas de todo tipo para que ellos puedan ir trabajando para que puedan estar al tanto de esta secuencia de actividades después también ordenación horarios visuales para niños que tienen graves dificultades en secuenciar utilizamos también las imágenes que serían más de Barasac básicamente como todos utilizamos y también trabajamos con referentes porque hay niños que tienen graves dificultades pues aún en identificar estas imágenes por mucho que nos parece que son que evocan pero los tienen dificultades importantes algunas economías de fichas pero planteadas en un sentido de decir vamos a dar vamos a utilizar sistemas de puntuación para aplicar el apoyo conductual para aplicar el refuerzo positivo ahí siempre escogemos cosas que a los niños les gusten pues si un niño es un fanático de una pantera rosa pues vamos a utilizar un sistema de cada vez que hace una cosa bien le damos una estrellita un puntito o adquiere una pantera el niño que es un fan del fútbol pues también cada vez que hace una cosa bien que se le va gratificando es como que pone un gol entonces hay un máximo de puntos y un mínimo cuando obtiene el máximo de puntos se le puede dar una gratificación y así de forma sucesiva y personalizada vamos aplicando distintas estrategias para que los niños puedan ir aprendiendo y eso se puede utilizar en edades muy precoces en edades pequeñas también plafones y expectativas por ejemplo ahí pues teníamos esto es real es nuestro en el patio teníamos muchas dificultades muchas conductas problemáticas entonces hicimos un trabajo exhaustivo de las expectativas de conducta que es lo que esperábamos de los patios de todos los niños y niñas y lo utilizamos en infantil en este caso y también en primer ciclo de primaria porque había muchas peleas bueno lo típico que a veces ocurre en los patios entonces marcamos tres conductas positivas que esperábamos de ellos y hay todo un procedimiento de recordar a los niños cada vez que salen al patio que es aquello que esperamos de ellos incluso muchos niños este plafón de aquí lo llevaban en formato llavero hacemos unos llaveros muy pequeñitos que los niños los llevan en el bolsillo y entonces cuando hay algún momento que ellos no saben dónde van en cierta manera los preparamos trabajamos con ellos es decir cuando tú estés en el patio y te sientas mal o te sientas porque creyamente hemos analizado su conducta pues puedes sacar esto y esto te va a servir para recordar qué es lo que tienes que hacer y no tienes que hacer esto va bien utilizamos la fórmula esta de los llaveros es súper porque les funciona bien estos pequeños plafones que esto es comprado en los chinos que son una especie de listados de tareas pues son unas cosas muy pequeñitas que lo compramos en estas tiendas tan baratas y entonces ahí van haciendo como un check list a cada niño en este caso de Arnau que se le ponen las actividades que tiene que hacer actividades de mesa por ejemplo una vez ha finalizado la actividad él hace una especie de rúbrica con la ayuda de la maestra pasa por allí y dice cómo ha ido hay un check que va en verde o si no en rojo y a medida que van haciendo actividades más van puntuando al final pues también habrá la obtención de un premio el típico semáforo que se puede trabajar pues el semáforo que siempre hace referencia a lo que sería anteriormente la pirámide cosas que pueda hacer esto lo que estoy haciendo está bien estoy en verde estoy muy bien y cuando se va acercando al rojo pues también para que se pueda modular cuando estamos en esta parte de aquí que sería la parte ya anaranjada es como ¿qué es lo que tengo que hacer para no hacer excavada en conducta? esto va muy bien para regular pero evidentemente antes de que puedan utilizar estos plazones pues estamos como entrenando en cierta manera y esto estamos trabajando regulación de emociones porque si no ellos no saben decir cuando se sienten bien y se sienten mal pues vamos a enseñarles cómo es sentirse mal sentirse mal es cuando oigo un cierto cosquilleo porque cada niño tiene cosas distintas o oigo algunas cosas en la cabeza que me dicen que voy a hacer o tengo un dolor aquí que es un dolor que al final es un dolor somático porque ya hemos descartado todo y solamente tiene este pequeño dolor check in check out que es este informe de progreso diario que puede ser con letras y muy sofisticado y escrito puede ser también es decir vamos a compartir yo voy a compartir con mis compañeros con mis maestros con mis papás cómo yo me comporto entonces hay un listado de actividades que son actividades funcionales que pueden ser compartidas entre casa o la guardería o que pueden incluso ser compartidas o con educación infantil entonces ahí hay cómo se hace la rúbrica se hace una revisión exhaustiva de cómo han ido las cosas los niños se lo llevan a casa y entonces los papás también yo que sé imagínate que en la rúbrica tienes actividades del tipo pues de ponerse el pijama cuando llega a casa o de irse a la ducha se añaden en la rúbrica entonces los papás también en casa pues hacen puntos si ha ido bien o si no ha ido bien son pequeñas herramientas muy visuables que ayudan muchísimo y que además facilitan la vida mucho en casa sobre todo porque si no como yo voy a qué herramienta voy a utilizar para regular la conducta pero también en el COBE y utilizar todo este sistema de forma homogénea pues es perfecto para ir para ir validando y consolidando una manera de trabajar muy concreta y ahí hay algunos modelos de intervención ahí está no me voy a detener mucho porque aquí os he puesto unas cuantas herramientas que no me quería detener y ya veo que tengo poquito tiempo espero que os sirva o que os voy comentando ahí hay una cosa que se me para evaluar el clima de conducta en los centros educativos que no sería tanto el caso de lo que estamos abordando hoy porque estamos hablando de 0 a 5 años pero a veces incluso en infantil cuando tenemos niños de 3 a 5 años hay clases de yo cuando voy a los coves me dice alguna maestra es que estos niños de P5 de I5 de infantil de 5 años es un grupo terrible que no hay quien lo gestione pues esta es una herramienta que podemos utilizar para valorar el clima de conducta de esta clase concreta y la gracia que tiene esta evaluación para planificar el apoyo conductual positivo en los centros educativos es que te cuestiona cómo estás trabajando y te da pistas para hacer un plan de mejora y propuestas de mejora es una cosa que lo dejo ahí evidentemente aquí solamente ahí va a tener aparte pero si alguien estuviera interesado Inés me lo puede pedir yo puedo compartir con quien sea que le interese esta herramienta también es importante tener claras las expectativas de conducta es una herramienta también clave que nosotros utilizamos muchísimo a veces dicen pues yo que sé en pasillos y escaveras en babamos en el comedor en el patio hay muchos problemas de conducta gravísimos los niños de P3 están pues que cuando van al comedor hay muchos gritos bueno pues esta es una matriz para poder también trabajar y priorizar expectativas de conducta en este sitio concreto para hacer un trabajo más universal pero también lo dejo ahí si alguien quisiera profundizar no me importa estas serían para hacer para prevención secundaria en el nivel 2 pues sería para hacer rúbricas y para hacer puntuaciones en este caso ya sería para un niño que tiene más capacidad pero que haya números ahí no quiere decir que lo haga el niño porque en definitiva lo hace la persona que está guiando este plan de intervención de conducta para ellos es una matriz también que se puede utilizar y que tiene su uso otra matriz de prevención secundaria para estos niños que necesitan ya apoyos adicionales y que tienen quizá un nivel un poquitín más esto lo están utilizando a veces para niños de escuelas ordinarias que tienen de 7 y 8 años que ya tienen habilidades y que tienen un cierto conocimiento para poder utilizar esto pero siempre es con la ayuda de la persona que gestiona sus planes de intervención y también en educación especial se está utilizando esto mismo se puede personalizar poniendo imágenes poniendo dibujos o poniendo objetos preferentes ahí pongo números pero es para que tengas ideas cómo podemos utilizar matrices para poder ir puntuando la conducta y estimulando la buena conducta de hecho cuando hacemos puntual de prevención cuando estamos haciendo prevención secundaria es hacer cosas para estimular la buena conducta para que no haga la escalada y surva para arriba esto aquí solamente puesto para que nos acostumbremos a tomar datos porque no tomamos casi nunca datos esto es de un caso práctico nuestro que quiere decir esta línea esto quiere decir esto es hicimos una observación exhaustiva en este caso de Carbos de sus conductas problemáticas antes de hacer ningún tipo de intervención y a partir de la línea vertical es cuando empezamos a hacer la intervención ¿vale? y ahí estábamos evaluando dos conductas era no hacía la tarea y una conducta muy disruptiva ¿de acuerdo? en rojo está que no hacía nunca lo que se demandaba no hacía conductas de evitación o sea una cosa que os quiero comentar es que aunque aparezcan que las conductas tengan una función esta función la podemos modificar solamente nos interesa conocerla para poderla modificar ¿qué os quiero dar a entender con esto? que si hacemos intervención las conductas mejoran en este otro caso Joel ahí había mucha conducta disruptiva fijaros cuando empezamos a intervenir con su programa específico que no os he contado porque no hay tan poco tiempo aquí la conducta mejora muchísimo animaros sobre todo a tomar datos a hacer línea base antes de empezar cualquier tipo de intervención hay que observar qué ocurre porque si no no sabemos de dónde venimos ¿de acuerdo? otra estrategia que es importante ya tampoco es muy objeto de hoy pero creo que hay que decirlo para no canalizar tampoco el apoyo conductual positivo creo que me he explicado bien durante todo el tiempo sobre cuáles son los pilares sobre los que nos asentamos pero también es importante no subestimar nunca hacer una buena evaluación funcional tenéis ya algunos os he dado algunas pistas en algunas anteriores también transparencias de la presentación de hoy pero sí que hay que identificar claramente las variables aquellas variables que influyen para que la conducta sea de una manera o de otra y puede ser de muchas maneras puede ser que puede influir el tiempo una persona que entra un ruido determinado podríamos ahí incluso distinguir entre lo que serían los antecedentes ahí podríamos influir antecedentes que sería también objeto de una sesión distinta pero sabéis que cuando las variables intervinientes están vinculadas antecedentes cuando hablamos de antecedentes pues hablamos de antecedentes rápidos que son aquellos que ocurren doy un portazo y Pepe pues se pone muy nervioso porque me inquietan altamente esos portazos porque es un chico muy sensorial pues hay que tener en cuenta cuando esté Pepe no sé de este portazo pero mejor que no lo demos nunca porque puede ser que a unos les angustie mucho y el otro tenga esta hipersensibilidad y se ponga a hacer conductas concretas y los antecedentes de eventos que serían esos que tienen más que ver con esta parte más biológica porque sabéis que tampoco lo hemos comentado porque no me quería abarcar en este tema que va a conductar tiene tres componentes el componente biológico el componente psicológico y el componente social cuando hacemos análisis funcional de mal conducta hay que tener en cuenta siempre tres aspectos el aspecto biológico es un aspecto que no se puede menospreciar porque es súper importante dolores que los niños no pueden comentar malestar dolores internos dolores de dientes oídos pueden haber muchísimas patologías que pueden afectar muchísimo la conducta el psicológico evidentemente porque aquí hay dificultades importantes en todo el tema del neurodesarrollo porque habrá seguramente diagnósticos porque habrá un funcionamiento cerebral disfuncional y porque hay justificaciones claras porque a nivel psicológico puede influir de forma grande y el social es importantísimo vosotras sabéis y vosotros que los niños y niñas que viven en entornos sociales muy pobres depauperados y con muy poca estimulación tienen un alto riesgo de presentar conductas problemáticas y de tener graves disfunciones en el futuro aunque las capacidades cognitivas en origen no fueran tan alteradas y su neurodesarrollo tampoco fuera tan errático como algunos de vos que tenemos algunos y niños que conocemos en nuestras cabezas o sea que estos tres pibares también son súper importantes cuando hagáis evaluación funcional nunca subestiméis ninguna información si ahora profundizáramos en un análisis funcional de conducta pues podríamos ahí hacer un informe larguísimo los informes que hacemos de análisis funcional cuando lo hacemos en profundidad pues para que os hagáis una idea de lo que se tiene que profundizar en el conocimiento estaríamos hablando de 10-12 páginas para que nosotros sepamos de dónde venimos y a dónde vamos claramente ¿vale? cuando hacemos evaluación funcional evidentemente nos fijamos en el entorno porque los entornos son determinantes vosotros lo sabéis bien que determinan muchas conductas y también evidentemente los factores ambientales son altamente determinantes porque en el ambiente pero me refiero al medio ambiente si no es el entorno todo el entorno el ecosistema todo lo que rodea a los niños y niñas es multidimensional porque les da muchos inputs y que a veces es difícil saber cuáles son los inputs que generan directamente conductas problemáticas esto requiere tiempo de observación por lo tanto el análisis funcional puede requerir de dos cosas el análisis funcional directo que es ir y observar y el indirecto que sería a través de pruebas no vamos a subestimar nunca nada de las dos cosas que hemos comentado ese sería un típico registro de antecedentes conducta y consecuentes muy facilito muy sencillo pero es importante no sé si estáis acostumbrados y acostumbradas a utilizar y hacer registros de conducta pero es muy importante cuando vosotras queráis hacer un análisis funcional de la conducta como mínimo tenéis que hacer 10-12 registros de este tipo porque ahí vais a ir encontrando similitudes y cosas significativas que te permiten sacar algún tipo de conclusión y hacer una primera hipótesis antes de hacer una hipótesis de qué es lo que ocurre hay que hacer algunas observaciones evidentemente esas observaciones que yo os propongo ahora mismo tienen que ir acompañadas de algunas pruebas estandarizadas que he comentado anteriormente para que realmente sea validado porque ahí podemos con 15 observaciones 10-12 observaciones tenemos ya bastante validez observacional pero es evidente que hay que contrastarlo con pruebas que sean estandarizadas y más en fin también tenemos algunas herramientas de evaluación del entorno como el CAI pero que tampoco no es motivo de hoy o chava importante cuando estamos sobre todo ahí en este en este rango de edad cuando estamos de 0 a 5 el cuidador principal con quien pasa más horas somos papás y las mamás hay también que hacer evaluación de actitudes y procedimientos del personal cuidador como hacemos las cosas y también nosotros los maestros los docentes los auxiliares educativos que procedimientos y actitudes tenemos porque esto determina en gran manera cual va a ser también el futuro de estos chicos y también como nosotros nos cuidamos para que estemos bien para poder atender situaciones que a veces resultan altamente críticas y comprometidas y que también ponen un poco nos ponen en el punto de mira porque son situaciones que nos retan mucho porque son de alta complejidad esta sería otra herramienta que tengo para hacer evaluación del contexto fijaros dice entorno físico el lugar donde está ubicada la persona la temperatura ambiental la iluminación el ambiente esto es súper importante para niños chiquitines porque a veces estamos en situaciones con niños muy pequeñitos en unos entornos que nos parece que están bien pero resulta que no es súper importante hay pruebas hicimos un estudio hace tiempo con otros compañeros sobre la evaluación del contexto y básicamente se sacaron conclusiones interesantes en el sentido de que en sitios muy ruidosos con mucha luz con mucha gente pues aumentaba la probabilidad de que aparecieran más problemas de conducta en contraposición a los entornos que eran más pequeñitos más cuidados incluso con cobores de pintura en las paredes que no fueran muy estridentes que no hubieran muchas cosas colgadas a veces en niños pequeños con este afán de estimular conducta estimular aprendizajes tenemos unos espacios extremadamente llenos de cosas para estimular y esto está lejos de que sea educativo y está imagina está cerca de que esta hiperestimulación del entorno provoque determinadas situaciones de malestar es súper importante cuando voy por los coves y veo todos los grupos de niños de 3 y de 4 y de 5 años que me ponen un abecedario encima de la pizarra y digo madre mía pero que hace este abecedario encima de una pizarra si estamos trabajando los aspectos ya vendrán más detrás más adelante pero no para que no tengan que hacer vetas ya las van a hacer pero porque hiperestimulamos con tantos estímulos que en este momento no son objeto de nuestro aprendizaje y no son objeto y no forman parte de este contexto me explico cuál sería la idea si identificamos los pivares no vayamos después a mostrar cosas que no estén de acorde con aquello que tenemos planteado como currículum de aprendizaje nada aquí sería otra prueba que utilizamos para hacer un análisis funcional sencillito que también va bien digo lo mismo si hay alguien interesado en esto también no me importa pasarlo a Inés y básicamente para tener sistemas efectivos al final me podré ceñir pues que tenemos que hacer siempre son como máximas que a mí me parece que son básicas es combinar acciones nuevas con acciones que ya son efectivas y esto siempre nos propone resultados positivos porque cuando trabajamos y nos proponemos hacer acciones de mejora en nuestros espacios de trabajo y en nuestras familias nos parece que lo que hacemos no sirve para nada y tenemos un montón de cosas que son muy buenas prácticas pero somos poco sistemáticos y escribimos poco y analizamos poco y recogemos pocos datos por lo tanto os animo a partir de aquí que hagamos líneas bases cuando nos centremos en aprendizaje siempre teniendo en cuenta las tres patas regulación emocional aprendizaje y habilidades sociales es súper importante esto también hay que aplicar sistemas distintos para situaciones distintas debemos ser flexibles en las prácticas que nosotros que no quiere decir no repetitivos pero hay que ser flexibles porque los entornos son muy cambiantes por lo tanto debemos tener mucha cintura para poder manejar los distintos sistemas para poder acompañar a estos niños y niñas hay que vincular los resultados de la conducta a progresos emocionales personales y sociales y también de aprendizaje porque la conducta no puede ir sola tiene que estar vinculada con todas las patas de los aprendizajes porque si solamente miramos conducta sabéis lo que nos pasará que vamos a ser extremadamente reactivos nos quedaremos sin recursos en definitiva si en esta pirámide le ponemos le ponemos el aprendizaje le ponemos habilidades sociales estos son los contextos para aprender la conducta si yo no miro estos contextos estaré todo el día contra la pareja gestionando conducta problemática y esto no puede ser no nos lo podemos permitir nuestro foco debe estar en enseñar a los niños a gestionar la conducta como nosotros mismos nosotros cuando estamos muy enfadados y tenemos ganas de gritar tenemos mecanismos de autocontrol yo puedo salir me voy un rato a caminar y me pasa el enfado o cierro la puerta para que no entre nadie y así nadie me ve con la mala cara tengo mis mecanismos pues ahí hay que darles mecanismos de autorregulación en sus contextos naturales este yo diría que es la gran frase que me gustaría que os quedara del día de hoy aparte de las cosas que he ido comentando el cuarto punto sería formar ecosistemas de apoyo para familias y con los profesionales las familias a veces se sienten como muy solas y con muchos sentimientos de culpa de que no han hecho las cosas bien y de que está todo sabiendo muy mal porque ellos se culpabilizan muchísimo hay que crear estos ecosistemas de apoyo hay que ir codo a codo hay que trabajar juntos hay que compartir programas de intervención hay que ir si se puede en edades así muy precoces de 0 a 3 poder trabajar en las casas que los terapeutas vayan a las casas para trabajar este modelamiento porque es súper importante modelar todos esos aprendizajes te voy a modelar el momento del almuerzo te dice el papá o la mamá el almuerzo es fatal no podemos no come no quiere nada tira toda la comida voy a trabajar en casa este momento del almuerzo pues diseñando todos los apoyos que sean necesarios para que las familias puedan tener unas buenas vidas y vidas mejores y en definitiva es utilizar recursos propios de forma más eficiente y también definiciones claras de las funciones a veces porque a veces quizá no tenemos una clara distribución de qué es lo que toca hacer cada uno pues hay que utilizar todo lo que tenemos que yo creo que tenemos todos tenemos bastante cosas siempre nos podríamos quejar de lo que nos hace falta de lo que no tenemos pero en realidad los recursos que tenemos si los utilizamos de forma y organizamos de forma más eficiente tenemos bastantes por no decir muchos recursos para que nuestros niños y nuestras familias estén cada día mejor y con esto llego ya un poco pasada de tiempo quería mostraros algún vídeo pero voy tarde y no quiero tampoco comprometer no sé si habré yo aclarado cosas y dejamos un tiempo para si hay alguna pregunta no sé no sé no sé no 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 ¡Gracias!